Luego, ya que han puesto tráiler Se lo comentaba Rafa esta mañana Eché muy en falta a Somerville Creo que se llama El de uno de los creadores de Insight Y tal, que de hecho hay un juego aquí Que también está creado por uno de los creadores de Limbo Y no sé si era Insight Y pensaba que iba a ser Somerville Pero no fue Somerville Que tiene un rollo a Insight muy 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 fuerte Bueno, exclusiva mundial ¿Este qué era? Vale, sí, este es el juego de... ¿Cómo se llama? De Ricky Morty, sí Este juego me llama muchísimo la atención Te lo mola un montón A ver, ¿está bien el sonido? Sí, sí, Cocoon No, Somerville es el otro que digo Cocoon No sé, el diseño parecía curioso O sea, este juego me mola un montón No me acuerdo cómo se llama este concretamente Pero... Me llama bastante Me hizo mucha gracia esto A ver... Bueno, sí, es que me he echado muy para atrás Es que el arma puede ser la... La hostia, la verdad ¿Qué? ¿Qué es lo que me he echado muy para atrás? ¿Cómo se llama un poco de la noche? ¿Cómo se llama un poco de la noche? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Si, sí, sí, sí Sí, sí, sí A mí es que Ricky Morty me flipa además Me gola un montón Es uno de mis hijos, la palma no la mínima Pero tranqui, no me cuesta hacer más Me hace mucha gracia Sí, es una fumada importante, la verdad Este El cuchillo, no me acordaba Buenísimo Mola mucho este I One Life, sí No me acordaba el nombre Hay esas letras muy Ricky Mortis Mola un montón Vale Este me ha gustado mucho Me ha gustado mucho